Bienvenidos a todos los presentes en este segundo encuentro, en este segundo módulo de las Jornadas de Actualización de Arbitraje Internacional y Doméstico para Empresas. Antes de presentar a los disertantes de hoy, como corresponde, un agradecimiento al ICC, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la Federación Económica de Tucumán, que hacen posible, no es cierto, que estemos hoy reunidos. Bueno, nuestro primer expositor en el día de hoy, nuestra expositora, es la doctora Verónica Sandler. Ella va a hablar sobre asistencia judicial previa y durante el arbitraje. Bueno, le voy a ceder la palabra y decirles a todos que una vez que la doctora finalice su exposición, queda abierto unos minutos para que ustedes hagan las preguntas que deseen. Así que bueno, Verónica, le cedo el espacio para que usted comience con su exposición. Bueno, muchísimas gracias, doctora Costilla. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, para no repetir y no ahondar en palabras. Simplemente un gran agradecimiento a las dos instituciones por esta invitación. También, como les decía, además del placer de estar con ustedes, estando juntos en esta tarde, hablando un poco del arbitraje y estos aspectos del arbitraje que vamos a hablar. Es un honor para mí también participar con el doctor Caibano. Dicho lo cual, entonces vamos a tratar de organizarnos con los dos temas que fueron encomendados, de manera que comience yo con la primera presentación y luego pueda continuar el doctor Caibano. Y como decía la doctora, vamos a dejar un ratito, un tiempito para cualquier pregunta o alguna aclaración que ustedes crean necesaria a partir de la presentación. A efectos de poder guiarme con la charla que vamos a tener hoy, me preparé una pequeña presentación para seguirla y poder verlo con ustedes. Más que nada, como les decía, es para una guía propia, para mí no sentirme tan perdida con ustedes y que a ustedes también les sea más óptimo y más eficiente el manejo de esta charla. Como les comentaba, el tema asignado o que se nos propuso tenía que ver con la intervención judicial en el arbitraje, es decir, específicamente, como recién estábamos señalando, en qué momento y de qué manera aparece esta intervención judicial en el arbitraje. Y me parece que es importante antes de ir de lleno a este tema, poder tener en cuenta algunos aspectos que yo digo que ponen en contexto o ponen de alguna manera en situación a este tema. El tema del arbitraje con el poder judicial no es un tema que no se haya discutido, que no haya tenido muchas páginas de muchos libros y que a lo largo de la historia se ha ido, yo digo, de alguna manera adaptando a la realidad propia de los usuarios y a las necesidades propias de los usuarios en búsqueda de la justicia. Es decir, que la intervención judicial en el arbitraje, quizás, si nosotros lo vemos hace 30 años atrás, no es el mismo concepto en el que nos encontramos actualmente. Estos artículos que vamos a ver ahora, de tanto la ley modelo como la ley de arbitraje comercial internacional en Argentina, buscan de alguna manera poner o regular estas tendencias modernas en función del concepto de la intervención judicial judicial en el arbitraje. Y las regulaciones o el marco normativo de la mayoría de legislaciones a nivel mundial que regulan el arbitraje, tomando como madre la ley modelo, establecen los supuestos como vamos a ver ahora y quién sería el tribunal para estos supuestos de intervención durante el procedimiento arbitral. Cuando entonces yo les decía que era necesario hacer algunas precisiones importantes en función de los artículos que están en juego aquí cuando hablamos de intervención judicial, me parece que leyéndolo juntos nos permite poner en contexto todo lo que estaba yo mencionando. El artículo 5 justamente de la ley modelo, el artículo 12 de la ley de arbitraje comercial internacional en Argentina, justamente fija lo que es un principio general que rige en materia de intervención judicial en el mundo actual del arbitraje. Hoy el principio general y lo que todas las legislaciones sostienen es una relación necesaria entre el poder judicial y el arbitraje, pero una relación necesaria basada en la autonomía del acuerdo arbitral, basada en el arbitraje como autónomo, como independiente al poder judicial. Y esto es muy importante, como yo les decía, porque la evolución ha permitido llegar a este punto de partida en el cual el arbitraje y el poder judicial no compiten, no son competencia, sino que todo lo contrario buscan complementarse. Buscan complementarse y para ese rol complementario y para esa idea de roles complementarios es que justamente las leyes o los marcos normativos determinan ciertas esferas o ciertos límites de actuación buscando en una tendencia generalizada a limitar de la mayor manera posible la intervención judicial durante todo el procedimiento arbitral. El arbitraje entonces en principio puede vivir sin inferencias judiciales que estén obstaculizando el procedimiento, es decir, dilatando el procedimiento. Pero esto no quiere decir que muchas veces lo necesite, necesite de esas intervenciones judiciales o necesita en los supuestos determinados, taxativos y delimitadamente planteados por la ley para que el poder judicial auxilie, coopere y colabore con el sistema arbitral. En conclusión, el arbitraje es, digamos, como para tenerlo bien en claro, es una justicia privada, pero coexiste, vive de la mano con el poder judicial y como les decía recién, esta búsqueda de una tutela de los intereses personales, privados, de los ciudadanos, tiene que ver con una tutela efectiva, una tutela efectiva en cuanto al poder acceder a la resolución de los conflictos, una tutela que busca la resolución de conflictos por medio del acceso a la justicia y poder obtener un resultado, es decir, de alguna manera realizar justicia. Si este es el objetivo, digamos, dentro del poder judicial o el arbitraje, vemos que de ninguna manera se contradicen, sino que todo lo contrario se complementan en este objetivo común de realizar justicia. La ley modelo, como yo les decía, y el artículo 12 de la ley de arbitraje comercial internacional, fijan justamente este límite o este principio general que yo decía, que tiene que ver con que todos los asuntos que son regidos por la ley de arbitraje no intervenirán en ninguno de ellos el poder judicial, salvo en los casos que se dispongan. Es decir, el principio general es la limitación de la intervención del poder judicial en el arbitraje. Y vamos a ver que existen algunos supuestos en donde específicamente y taxativamente se encuentran esta facultad, esta posibilidad de intromisión o interferencia de los poderes judiciales. Entonces esta fórmula, este modelo de arbitraje hoy aceptado de manera mayoritaria por los modelos de leyes nacidas por la ley de ordelo, establece en este punto de partida entre la relación del poder judicial y el arbitraje, logrando mejores beneficios, logrando beneficios mucho más positivos en esta búsqueda de, como yo les decía, de poder realizar justicia. Volviendo entonces a este artículo, al artículo 5 de la ley modelo, y como yo les decía, replicado casi idénticamente por la ley, el artículo 12 de la ley de arbitraje comercial internacional, entonces siente este principio de intervención limitada. El poder judicial, en principio, entonces va a intervenir en determinados momentos, determinados supuestos en los cuales la ley prevé, para que justamente actúe sin poder intervenir durante todo el procedimiento, de manera libre y de manera arbitraria, sino en los momentos en los cuales justamente se establece una excepción, es decir, una posibilidad excepcional de intervenir. Es importante tener esto en cuenta, porque la mayoría de las leyes que copian y reproducen esta enumeración taxativa que vamos a ver del artículo 5 y del artículo 12 y siguientes de la ley de Argentina, de arbitraje comercial internacional, justamente tratan de delimitar estas excepciones. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo recién, por supuesto el punto, digamos, la línea gris, o el punto en el cual hay un roce en el poder judicial, el arbitraje, tiene que ser lo suficientemente claro para que puedan, digamos, convivir y trabajar de alguna manera de la mano, y no encontrar puntos de contacto en el cual se haga una relación imposible de mantener, sino que todo lo contrario, como decíamos recién, la idea es complementar estos roles y complementar las funciones que se regulan en estos artículos que estábamos viendo. Las dos preguntas iniciales que tenían que ver entonces con cuáles o qué momentos o supuestos puede haber una intervención judicial en el arbitraje y quién es el tribunal competente, lo estamos de ahora describiéndolo y manifestándolo, estamos diciendo entonces como primera medida que esta intervención es limitada, el poder judicial va a poder intervenir en un arbitraje de manera limitada, ahora vamos a ver específicamente esos supuestos, y el juez que va a poder entonces de alguna manera intervenir, o será el que tiene esta capacidad para poder intervenir en este procedimiento arbitral, va a ser el juez de la sede del arbitraje. Ellos son los competentes, y esto me parece que es importante, porque todas las cuestiones o supuestos que vamos a ver ahora de intervención judicial parten de la base de un juez determinado por la sede del arbitraje. Por eso vamos a hablar de un supuesto, o vamos a tomar como supuesto en esta charla de que la sede sea en Buenos Aires, así de esta manera podemos específicamente ver los supuestos de excepción contemplados entre los jueces de primera instancia y segunda instancia según lo determina nuestra ley. Los tribunales entonces, como decíamos, como principio general, tienen una competencia limitada, excepcional para intervenir durante el arbitraje. Esta intervención judicial limitada se puede establecer en tres supuestos, el primero que se reduce en cooperar con la integración del tribunal arbitral, la segunda que tiene que ver con prestar su imperio para ejecutar medias cautelares, otras decisiones que los árbitros requieran frente al auxilio de la fuerza pública, y ejercer el control que cada legislación determine a los efectos de la legislación determine para la admisión sobre sus decisiones, es decir, el control que vamos a ver ahora en cuanto al laudo. Esto sería un poco una primera mirada de estas excepciones, excepciones que están establecidas y específicamente, como decíamos, reguladas por medio de distintos artículos de la Ley de Arbitaje Comercial Internacional, tomados de la mano de la Ley Modelo, y para poder comenzar un poco sobre ellos, vamos a tratar de hacerlo metodológicamente, dividirlo en dos grupos. Un primer grupo, que vamos a ver, está establecido en la ley, que tiene un juez competente determinado, y vamos a ver cuáles son los supuestos, y un segundo grupo, que también establece una complejidad de sus situaciones en las cuales el juez, en este caso, el legislador argentino ha preferido determinar una competencia de tribunales colegiados, a diferencia del juez único, o los tribunales unipersonales que tienen que ver con los jueces de primera instancia. Como les estaba mencionando, en el primer grupo, o en un primer grupo, entonces podemos encontrar todo lo que son los elementos de... Perdón que se me fue la presentación. Les decía, un primer grupo que tiene que ver con esta idea de apoyo, y luego de control, está determinado claramente y dividido claramente en nuestra ley, tomando, como decíamos, la Ley Modelo, justamente para determinar en qué supuestos, supuestos específicos y supuestos determinados va a poder intervenir entonces el Poder Judicial. Vamos a la primera excepción, la función judicial de cooperación, de apoyo, que como decíamos recién, es distinta a la función judicial de control que se produce en este segundo grupo, como estábamos hablando. En el primer grupo, digamos, que es supletoria, residual, en donde lo que nosotros vamos a encontrar tiene que ver con la designación de los árbitros, la ley propone, la Ley de Habitaje Comercial Internacional propone un sistema escalonado frente al silencio, o la falta de determinación de las partes, de cómo van a designar sus árbitros. Acá vemos una intervención, entonces, del Poder Judicial, dentro de la idea de la cooperación, en la cual, cuando las partes no se hayan portado de acuerdo, no hayan convenido en su cláusula arbitral, o en el procedimiento convenido, cómo va a ser el sistema, entonces, de designación de los árbitros. Vamos a ver que podemos seguir este calón, como determina la ley, con lo que establezcan las normas supletorias aplicadas en función de la sede del arbitraje, y finalmente, de manera residual, como última ratio, la posibilidad, entonces, de recurrir a la instancia judicial. Será, entonces, ante la falta de una regulación en las normas supletorias establecidas por la ley, que se podrá solicitar a un tribunal judicial competente que proceda a esta designación. Como estábamos viendo, evidentemente, ha habido mucho agua bajo el puente para poder llegar a esta norma, digamos, tan aceptada hoy, y, digamos, y convalidada por la mayoría de las legislaciones en arbitraje, en la cual esta intervención, entonces, de cooperación en la designación de los árbitros, tiene que ver con esta etapa temprana del procedimiento arbitral, y buscan cooperar para que el procedimiento pueda desarrollarse y poder comenzar con el procedimiento arbitral. Esto tiene que ver, entonces, con este primer grupo, en donde el primer grupo que tiene que ver con el nombramiento, la recusación, la terminación de un mandato de árbitro de los árbitros, que encontramos regulados tanto en los artículos 11, 13 y 14, de la Ley de Betaje Comercial Internacional, tienen que ver con esta primera cooperación que pueden hacer los jueces, y entonces, salir del principio general de no intervención e intervenir específicamente, como decíamos, por medio de esta intervención en el nombramiento, recusación o terminación, resolver la recusación o terminación del mandato del árbitro. Vamos a ver que dentro de este primer grupo también podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la determinación de la competencia del tribunal arbitral, también dentro de este escalón, y dentro del principio competence-competence, que también se ha mencionado y se ha referido en el primer módulo de las primeras jornadas llevadas a cabo dentro de este programa, y finalmente todo lo que tiene que ver con el artículo 34, que tiene que ver con las cuestiones de nulidad del laudo arbitral. Estas funciones, como ustedes están viendo, de este primer grupo pueden encuadrarse en una idea de centralizar, establecer un orden, digamos, de alguna manera, y cuando digo orden, es justamente una línea, digamos, de seguimiento, de tratar de centralizar todas estas tomas de decisiones, y de alguna manera buscar un tribunal, en ese caso judicial, específico, determinado, para resolver estas cuestiones. El segundo grupo de funciones judiciales, que podemos ver, o intervención en el arbitraje, yo lo dividiría en este caso, siguiendo también un poco algunos textos que ustedes puedan consultar, sugiero, ya que está aquí con nosotros, el doctor Caivano tiene un excelente libro sobre control judicial, específicamente en este tema, así que es muy interesante para que ustedes, si quieren ampliar esta cuestión, lo vean. Pero dentro de las funciones judiciales de control, podemos ver que el Poder Judicial puede también tener una función de supervisión o control, esta función de supervisión o control, como decíamos también, se ha limitado, se limita a la finalización de la decisión, digamos, durante el procedimiento, en la finalización del procedimiento en el dictado del laudo, y por eso decíamos que justamente habla de un control distinto al apoyo o colaboración durante el procedimiento, o al inicio o durante el procedimiento arbitral, sino que ya estamos hablando de la finalización del procedimiento, y esto tiene que ver con esta etapa de supervisión o control. Ahí les menciono los artículos 31, 32 y 33, que pueden ver y leer sobre la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Argentina, que hablan sobre esta idea de supervisión de las decisiones adoptadas a partir, digamos, de las decisiones que ustedes vienen, por ejemplo, de recusación o remoción de un árbitro, estas funciones que el tiempo no nos da, pero que ustedes pueden ampliar y leer, y tienen que ver con esta idea de control a partir de decisiones adoptadas en estos distintos supuestos y bajo estos distintos supuestos. Evidentemente, cuando estamos hablando de arbitrajes institucionales, generalmente hay funciones que pueden estar delegadas primero en una institución, cuando, por ejemplo, hay instituciones que determinan o tienen establecido determinados funcionamientos, por ejemplo, como la Cámara de Comercio Internacional, que tiene delegadas ciertas funciones en determinadas decisiones que tienen que ver con esta línea o este escalonamiento que habíamos hablado de tomas de decisiones. Me parece importante tener en cuenta, en el caso argentino, y simplemente como para ir redondeando, que la ley atribuye competencia al juez de primera instancia y a los jueces de segunda instancia para decir estos supuestos. También dividen estos dos grupos, justamente, en primera instancia, decisiones que entiende o considera el legislador que pueden ser tomados a partir de un tribunal unipersonal, es decir, tribunales que no son colegiados, mientras que las decisiones planteadas o las que la ley determina que serán tribunales judiciales colegiados las que deben ser tomadas o decididas, creo que tiene que ver con una decisión también de la importancia para el legislador de que esas decisiones que pueden tener una mayor relevancia o efectos en el ordenamiento jurídico, entonces puedan, de alguna manera, ser tomados a partir de un tribunal colegiado. La ley, entonces, atribuye para los juez de primera instancia, al juez de primera instancia, conforme a los artículos 24 y 25, en el caso de que se admita, entonces, la intervención judicial, en este caso, tiene por objeto específicamente prever la designación de un árbitro si las partes no lo hubieran convenido, en el caso de, digamos, de no obtenerse la designación por este sistema escalonado que habíamos hablado, y es importante tener en cuenta que todo el sistema que decíamos recién, como por ejemplo, dentro de la primera, que es el acuerdo, entonces, de las partes para el tema de la resolución, el dictado de medias cautelares, o cooperación, por ejemplo, en toma de pruebas, o durante el procedimiento judicial, vamos a encontrar estas competencias del poder judicial en la primera instancia. En segunda instancia, es decir, cuando aparece la idea de la intervención de los jueces de segunda instancia, también, específicamente, nuestra ley prevé que va a ser entonces el control judicial, digamos, en la segunda instancia, no en los jueces de primera instancia, y tienen que ver con las ideas de recursos, y todo lo que tiene que ver con las decisiones que tienen que ver con la petición de nulidad, o recursos susceptibles que tenga el arbitraje, o pueda ser susceptible el procedimiento arbitral, es decir, el laudo, y es importante tener en cuenta que también la recusación o remoción de un árbitro va a ser, entonces, establecida dentro de esta idea del control a partir de la segunda instancia. No tenemos específico quiénes son los competentes para las medidas cautelares, generalmente se entiende que los árbitros son competentes para el dictado de medidas cautelares y necesitarán el apoyo y la cooperación judicial, en este caso no se especifica de qué juez o qué tribunal es el competente, se entiende en este caso que el reconocimiento, la ejecución, digamos, de estas medidas cautelares arbitrales, generalmente se van a hacer en el lugar del juez que busque, digamos, hacer lugar a la medida cautelar que se esté peticiendo, es decir, el lugar donde se pide la medida cautelar va a ser el juez competente, digamos, para entender esa solicitud, ¿sí? Y esto, por supuesto, teniendo en cuenta y partiendo de la idea de que son, digamos, los árbitros los que deciden esta medida cautelar y serán los jueces por medio de este auxilio o cooperación ante la falta de imperio del árbitro que pueda, entonces, suplir esta falta de imperio y hacer cumplir esta decisión establecida por el árbitro en esta medida previsional solicitada. A medida, entonces, para poder concluir con el tiempo asignado y a manera de conclusión, entonces, como estábamos diciendo, la regla general o el principio general en materia de intervención judicial es buscar una intervención judicial limitada partiendo de la idea de la autonomía, del arbitraje, partiendo de la idea de lo que son los principios que rigen el acuerdo arbitral como contrato entre las partes, esta idea de efecto positivo y negativo, y dentro de esta idea del efecto negativo del acuerdo arbitral encontramos la idea de una intervención judicial limitada, salvo en los casos específicamente, taxativamente determinados, el poder judicial no puede intervenir durante el procedimiento arbitral porque es el árbitro quien tiene la competencia para poder administrar ese procedimiento en la justicia y en ese procedimiento y la resolución de ese caso en sus manos. Será específicamente, y en las cuestiones de apoyo y las cuestiones de control que hemos visto, en donde se podrá específicamente pedir la cooperación y la intervención judicial, en donde la ley ha buscado, tanto la ley modelo como las legislaciones que buscan seguir la ley modelo, han determinado específicamente en qué supuestos, bajo qué supuestos pueden hacerlo, limitándolo y estableciéndolo en un marco de actuación, como decíamos, contextual, determinado, en el cual lo que se busca justamente es que el procedimiento arbitral pueda seguir manejándose, pueda seguir desarrollándose sin inferencias del sistema judicial. Hoy el sistema arbitral no puede vivir sin el sistema judicial, como estamos viendo, necesita de estos momentos, pero para complementar y reforzar lo que dije al comienzo de la charla, esta cooperación es fundamental justamente para el arbitraje, el arbitraje necesita de esta cooperación, este apoyo del sistema judicial frente a sus necesidades o las necesidades que hemos planteado que se pueden presentar a lo largo del procedimiento arbitral y no se puede detener, sino que tiene que buscarse una solución a las partes y esta articulación por medio del sistema arbitral y del sistema judicial finalmente van a dar mejores resultados en la búsqueda de justicia. Bueno, conforme el tiempo que habíamos acordado, los invito a si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre este tema, por favor siéntanse libres de hacerlo. Yo voy a revisar por las dudas el chat. Entiendo que no las hay, salvo que no está moderadora. No hay preguntas, salvo que alguien quiera, no sé, preguntarlas, aprovechar ahora y abrimos el micrófono. Bueno, si no pueden ir preguntándolas, si no hay ningún problema y yo me voy a quedar acá para escuchar al doctor Caivano y por supuesto, cualquier amplitud o cualquier tema que quieran ver sobre uno de los temas tratados, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias Verónica, excelente tu exposición y bueno, a continuación lo invito al doctor Roque Caivano, que lo veo acá en la pantalla, para que nos ilustre sobre un tema que es el laudo arbitral. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias Miriam, muchas gracias a los organizadores, es un placer compartir esta esta tarde con ustedes y con la doctora Sander, que ha hecho una excelente presentación previa sobre las facultades de intervención de los tribunales judiciales para el procedimiento arbitral. A mí me toca hablar un poco del laudo y la verdad es que es un tema suficientemente amplio como para poder tratarlo en este tiempo, con lo cual yo he seleccionado algunos temas relativos al dictado del laudo para poder conversar con ustedes sin perjuicio de quedar expuesto a cualquier pregunta o inquietud o comentario que ustedes tengan. Lo primero que hay que decir con relación al laudo es que estamos acostumbrados a ver que el laudo es la decisión del tribunal que pone fin al procedimiento después de todo el trámite procesal que normalmente comienza con una reclamación, la defensa del demandado, un periodo de prueba, eventualmente periodos de alegatos y posteriormente todo esto se resume en la decisión que adopta el tribunal al final del proceso. Sin embargo, la primera diferencia que aparece entre una sentencia judicial y un laudo arbitral es que en general las sentencias judiciales son aquellas que ponen fin de manera única al proceso resolviendo en su totalidad las cuestiones que se le han planteado al tribunal, mientras que como vamos a ver en el arbitraje es posible y no es infrecuente que las cuestiones que se someten a la decisión de un árbitro se resuelvan a través de más de un laudo. Con lo cual, en arbitraje es posible no solamente hablar de el laudo sino de los laudos, en tanto es posible que haya más de uno que resuelva no solamente cuestiones procesales como puede ser la competencia por dirección del árbitro sino también el propio fondo de la controversia resuelto a través de varias decisiones que enfocan aspectos parciales de la misma controversia. Por lo tanto, así como no es posible en el procedimiento judicial hablar de una sentencia parcial, sí es posible en el arbitraje hablar de un laudo parcial. Volveremos después sobre esto, pero teniendo en mente esto, en términos generales uno puede sistematizar que el efecto que produce el laudo es el de decidir de manera vinculante y obligatoria las cuestiones que son sometidas a decisión de un árbitro. Y esto vale tanto para el laudo final como para los laudos parciales, porque aún si se tratase de un laudo parcial que resuelve una porción o una parte de las controversias que le fueron sometidas a decisión de los árbitros, respecto de aquello que resuelve, siempre es final vinculante y obligatorio para las partes, sin perjuicio naturalmente de las vías de revisión que puede haber sobre esa decisión, tanto revisión interna si está previsto a través de una especie de segunda instancia arbitral, como a través de la revisión judicial como anticipó recién la doctora Sander en aquellos casos y bajo las condiciones en que esta revisión es admitida. Pero dejando de lado su revisabilidad, lo cierto es que el laudo o cualquier laudo es vinculante y es obligatorio para las partes. Pero no es que sea vinculante y obligatorio de cualquier manera, es obligatorio y vinculante con el efecto propio de la cosa juzgada. Y este es un efecto que solamente tienen las sentencias judiciales y que se proyecta también a los laudos. Por eso es que lo primero que hay que señalar con total énfasis cuando se habla de laudos, es que los laudos son sentencias dictadas por jueces que no forman parte del Poder Judicial, pero cuyo efecto, cuya naturaleza, cuya obligatoriedad y cuyo procedimiento de ejecución es idéntico al de las sentencias dictadas por un tribunal judicial. Basta si no ver dos normas en nuestro ordenamiento jurídico. La primera es el artículo 499 del Código Procesal Civil y Comercial que establece el procedimiento para la ejecución de sentencias y que conforme el mismo establece se aplica para ejecutar sentencias judiciales o arbitrales. La otra es la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que en definitiva no sólo replica el esquema general de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras, sino que lo mejora, a punto tal que algunos autores han sostenido que gracias a la Convención de Nueva York es mucho más fácil ejecutar un laudo arbitral extranjero que una sentencia judicial extranjera. En materia de ejecución de laudos internacionales podemos decir que como mínimo los laudos extranjeros tienen en la Argentina un valor y una forma de ejecución equivalente a las sentencias judiciales, si es que su procedimiento no es todavía más efectivo que el de aquellas. Y esta condición de cosa juzgada, esta condición de ser vinculante y ser obligatorio y ser ejecutable por vías de apremio tanto aquellos dictados en el país como aquellos dictados en el extranjero, hace que en definitiva estemos hablando de la atribución a particulares de la facultad de juzgar con ese efecto particular de cosa juzgada que puede adquirir su decisión. Esto en definitiva lo que traduce es una asimilación de lo que juzga un árbitro con lo que juzga el Poder Judicial, en orden a lo más preciado del efecto que tienen las sentencias judiciales que es precisamente el efecto de cosa juzgada. Dicho esto, vale para desmitificar cualquier idea que suele tenerse en el común entendimiento de mucha gente acerca de que las decisiones de los árbitros son menos vinculantes, menos obligatorias que las de los jueces, o que en definitiva ni siquiera son de sentencias, sino que son simplemente pareceres, opiniones, dictámenes. La verdad es que lo que dictan los árbitros no tienen ninguna de todas estas características, sino que tienen una característica propia que es la de sentencia. Entonces, si los árbitros dictan sentencias y sus decisiones como tales se ejecutan por los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución de las mismas sentencias judiciales, lo que tenemos es que la actividad que lo precede tiene una asimilación en cuanto a la naturaleza de la decisión que van a adoptar con la de los jueces. Dejando de lado por un momento entonces la cuestión de los efectos, es interesante también repasar muy brevemente el proceso que lleva al dictado en la. Dijimos que, y esto vale sea un laudo final o sea un laudo parcial, la decisión viene precedida de un cierto procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Creo que en alguna de las charlas anteriores ustedes lo han visto, el procedimiento que siguen los árbitros es, en definitiva, el que las partes acuerdan, sujeto al límite de no poder agraviar, no poder vulnerar el concepto del debido proceso. Pero teniendo ese principio de respeto al debido proceso como umbral, está el principio de la autonomía de la voluntad de las partes para poder convenir el procedimiento que resulte más adecuado para ellas. Y ese procedimiento implica el planteo de un caso, sea total o sea parcial, la defensa, la posibilidad de prueba, la posibilidad de alegar y finalmente la decisión del árbitro. Y al momento de la decisión del árbitro, viene un proceso de confección que empieza por ser una confección intelectual y termina por ser una confección material, es decir, bajarlo a un soporte que pueda ser reproducible o notificable a las partes. En cuanto al proceso de confección individual, hay una particularidad que también vale la pena remarcar entre cómo se construye una decisión arbitral y cómo se construye una decisión judicial. En el sistema judicial argentino estamos acostumbrados a ver que las decisiones judiciales de los órganos judiciales colectivos no se toman sino con la suma de votos individuales. Es decir, vemos las sentencias de las cámaras de apelaciones, que son los órganos judiciales colectivos por excelencia, en la que cada juez integrante de una sala, de una cámara de apelaciones o de una corte eventualmente, va produciendo su voto individual al que adhiere o no adhiere total o parcialmente el juez siguiente y así es como se construye la mayoría. No hay previsto en el sistema judicial algo que sí es exigible en materia arbitral, que es la deliberación previa. En materia arbitral, los órganos arbitrales colegiados tienen el deber de deliberar. En algunas normas legales sobre arbitraje, ese deber es expreso. Se impone a los árbitros la obligación de deliberar. Si no me falla la memoria, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligación de los árbitros de deliberar previo al dictado del laudo y se lo impone como un deber, pero aun cuando no esté expresamente previsto en las normas legales o reglamentarias, se ha impuesto la idea de que este es un deber aunque más no sea implícito de los árbitros que conforman un tribunal colegiado y es lo que en algunos casos se ha denominado el respeto al principio de colegialidad, que significa que la decisión de un órgano arbitral colectivo no se toma mediante la suma de voluntades individuales de los órganos de los árbitros que la componen, sino del producto, el resultado del conjunto de esas decisiones tomadas luego de haber deliberado. ¿Y qué quiere decir deliberar? Deliberar en general quiere decir intercambiar opiniones antes de construir cada decisión individual que a la postre conforman el resultado total. Esto significa que los árbitros, a diferencia de los jueces, sí tienen la obligación de realizar un genuino y abierto intercambio de opiniones, donde cada uno de los árbitros pueda expresar su opinión a los otros árbitros y escuchar la opinión de los otros árbitros antes de adoptar individualmente la propia. Al final del camino, obviamente una decisión colectiva en un tribunal colegiado se toma sobre la base de las decisiones individuales de los miembros que la componen, pero esa decisión individual tiene que venir precedida de un genuino intercambio de opiniones con los demás. Y esto se puso muy de manifiesto hace unos cinco años o cosas por el estilo, en una sentencia de los tribunales españoles en el caso Puma. En el caso Puma hubo básicamente dos árbitros que no le dieron al tercer árbitro, a uno de los integrantes del tribunal, la posibilidad de participar en su totalidad del proceso de deliberación, a pesar de que sí inicialmente lo habían tenido. Pero digamos que tomaron la decisión prescindiendo de oír la opinión de uno de los árbitros. Y el laudo terminó siendo anulado, por lo que la jurisprudencia española denominó la violación al principio de colegialidad, que entendió era un principio que conformaba el orden público procesal y el debido proceso, y que posteriormente, luego de la anulación del laudo, dio lugar a una acción de responsabilidad civil contra los árbitros, que terminó también prosperando, sobre la base de pensar que los árbitros eran responsables frente a las partes por haber omitido cumplir con uno de los deberes que trae aparejado el cargo. Este fallo, por su divulgación a nivel mundial, puso un poco sobre el tapete la necesidad de ser un poco más prolijo a la hora de deliberar. En mi experiencia, por lo menos, ningún tribunal que yo haya integrado resolvió nada sin haber deliberado previamente. Pero, debo ser sincero, hasta el caso Puma, éramos muy pocos los que tomábamos algunas precauciones a la hora de documentar la existencia de las deliberaciones o de dejar alguna suerte de registro, no necesariamente un registro formal ni nada que se le parezca, pero sí, por lo menos, algún registro que permita demostrar la existencia de la deliberación precisamente para evitar un planteo de anulación posterior. De modo que, y esto va como una primera gran diferencia entre la construcción de la decisión en un tribunal judicial colegiado y en un tribunal arbitral colegiado. La deliberación en un tribunal arbitral es inexcusable. Pero, finalmente, esa deliberación termina en una suma de decisiones individuales que implican que cada uno de los árbitros que integran el tribunal toma partido por alguna posición. Y esto lo expresa a través de su opinión, que puede ser colectiva o puede ser individual. ¿Cuándo es, en general, individual? La opinión, en general, es individual cuando alguno de los árbitros discrepa con la mayoría. Cuando es un tribunal colegiado, obviamente, las decisiones se toman por mayoría y las mayorías se cuentan según el sentido de cada voto de los árbitros que lo componen. Por eso es que, generalmente, los tribunales arbitrales están constituidos en números impar, para que sea mucho más fácil la posible existencia de mayorías y minorías. En general, no es frecuente que los árbitros que comparten la decisión escriban cada uno su voto individualmente, sino que va a haber un voto por la mayoría y, eventualmente, una disidencia o un voto minoritario, donde el árbitro que discrepa con la solución de la mayoría deja a salvo su opinión. Y acá no tenemos tiempo para hacer un enorme desarrollo de esto, pero simplemente basta decir que las disidencias son un tema complicado en el arbitraje, porque, primero, no todos los sistemas en el mundo aceptan la disidencia. Hay algunos sistemas arbitrales que no admiten la posibilidad de que haya una disidencia. Algunos simplemente facultan a que se diga si hay mayoría o unanimidad, y otros ni siquiera. Pero aún aquellos que admiten la posibilidad de que la disidencia se exprese, que es la mayoría, recomiendan en general también que la disidencia sea la expresión de la discrepancia del árbitro con lo que resolvió la mayoría, pero evitando una crítica exacerbada a la decisión de la mayoría que pueda debilitarla. Esto es por una cuestión de preservar la validez y la ejecutabilidad del laudo en todo lo que sea posible. De modo que la disidencia no sea utilizada como una herramienta en la que uno de los árbitros critique la decisión de la mayoría. Y para situaciones extremas en las cuales una mayoría no es posible conformar, ni siquiera es posible conformar una mayoría, algunos reglamentos admiten la variante de que cuando no se logra la mayoría, la firma del presidente sea la que determina el sentido del laudo. Es decir, si se trata de una decisión en la que no se puede lograr una mayoría y una minoría, sino que hay tres votos distintos, bueno, el que vale como laudo es el del presidente. El siguiente paso después de la toma de decisión es deliberación más votación. Tiene que ver con la redacción del laudo. Todo el proceso de redacción del laudo es un tema que en tribunales arbitrales colegiados es un tema generalmente a cargo, obviamente a cargo del tribunal, pero para que el presidente del tribunal es quien generalmente organiza cómo se construye materialmente el laudo. Alguien tiene que redactarlo y ese alguien en la práctica, la mayor parte de las veces termina siendo el presidente del tribunal que a modo de borrador le somete a consideración de los árbitros un cierto texto que los árbitros luego van enriqueciendo, opinando, modificando, hasta que finalmente queda el laudo final, la versión final del laudo para la firma de todo el tribunal. Es posible también que ese proceso sea dividido y que cada uno de los árbitros tome a su cargo la redacción de una parte y luego se ensamble en esas tres partes del laudo. Pero esto tiene algunos problemas adicionales, básicamente con la compatibilidad del estilo, la forma de redactar y la forma de encarar el razonamiento de cada uno de los árbitros y puede finalmente generar una cierta contradicción entre alguna parte del laudo y alguna otra. De modo que la partición del trabajo material de redacción de un laudo es teóricamente posible, pero tiene sus dificultades y está sujeto a la homogeneización posterior. Y finalmente, una vez que el laudo termina siendo redactado de una u otra manera, termina siendo consensuado su texto por los árbitros, sobreviene el proceso de firma, hoy bastante simplificado a partir de la posibilidad de que sean firmas electrónicas o firmas digitales, cosa que hace unos años no era posible sino mediante la circulación del papel para la firma o lo otro. Pero bueno, así es como en definitiva se construye la decisión del tribunal arbitral y se materializa en el dictado de un laudo cuya notificación puede estar a cargo de los mismos árbitros o a cargo de la institución que admite el arbitraje. Por ejemplo, bajo el reglamento CCI, la notificación del laudo no está a cargo de los árbitros sino de la propia Secretaría de la Corte de la CCI que luego de hacer la corte el escrutinio del laudo, la revisión de las cuestiones formales y el aseguramiento de que el laudo ha cumplido con todos los requisitos para ser válido y ejecutable en los lugares donde supuestamente se va a ejecutar, la propia CCI procede a su notificación. En el ratito que nos queda y para respetar el tiempo que nos ha sido asignado, dos o tres cosas respecto de lo que inicialmente comentábamos que es el laudo parcial. Cuando hablamos de un único laudo que resuelve la totalidad de las controversias que las partes le sometieron a decisión de los árbitros, hablamos generalmente de un laudo final. En rigor, de verdad, deberíamos hablar de un laudo total porque los laudos parciales también son finales. Respecto de lo que deciden, también son tan finales como el laudo final. Simplemente una cuestión terminológica que cuando ustedes vean la expresión laudo final, no solamente está referida al carácter final que tiene ese laudo, al carácter obligatorio y vinculante y normalmente irrevisable o revisable limitadamente que tiene el laudo, sino generalmente va asociado a la idea de que es un laudo que resuelve la totalidad de las cuestiones sometidas a arbitraje o la totalidad de las cuestiones remanentes sometidas a arbitraje después de haber dictado un laudo parcial. ¿Y por qué razones puede dictarse un laudo parcial? Bueno, los laudos parciales se dictan en situaciones en que se acuerda la bifurcación del procedimiento. La bifurcación del procedimiento tiene que ver con la idea de que ciertas cuestiones de todo el conjunto de cuestiones que se le han planteado a decisión de los árbitros pueden resolverse encapsuladamente independientemente de las demás. Y esas cuestiones suelen ser las cuestiones referidas a jurisdicción o admisibilidad, competencia o admisibilidad de la demanda o eventualmente falta de legitimación o eventualmente prescripción, que harían posible, dependiendo del resultado de la decisión, poner fin al proceso. Si el tribunal se declara incompetente, si el tribunal hace lugar a una excepción de falta de legitimación, si el tribunal hace lugar a una excepción de prescripción, el laudo va a ser parcial en cuanto no resolvió la totalidad de las cuestiones que le sometieron, pero sí va a poner fin al proceso en la medida en que por el sentido de la decisión ya no hay materia para seguir discutiendo ulteriormente. Pero es parcial en tanto no abarca todas las cuestiones que la parte le sometió, sino algunas de ellas. Y en ese caso va a haber un laudo parcial y un laudo final total sobre el resto de las cuestiones. Pero también es posible que haya una bifurcación y por lo tanto laudos parciales sobre el fondo de las cuestiones sometidas a decisión de los árbitros. Es decir, casos en los que el propio conjunto de decisiones sobre el fondo esté dividido en más de una decisión. Y esto puede tener que ver con la idea de que las partes consideran más eficiente despiezar, hacer lo que los franceses llaman el depessage de las cuestiones de fondo sometidas a decisión de los árbitros, de modo que algunas se resuelvan con carácter previo a otras. Por ejemplo, un laudo parcial que determine la responsabilidad de las partes en el cumplimiento de un contrato y un laudo final en el que se cuantifiquen los daños y perjuicios a que da lugar esa atribución de responsabilidad. En definitiva, como vemos, el tema de el laudo plantea un sinnúmero de cuestiones, algunas formales, otras más sustantivas que conviene tener en cuenta, pero siempre partiendo de la base de que la decisión de los árbitros, denominada laudo, es el equivalente a una sentencia judicial con las diferencias prácticas que hemos señalado. En fin, yo con esto concluyo lo que había pensado compartir previamente con ustedes y por supuesto quedo a absoluta disposición para cualquier pregunta o comentario. Bien, gracias, muchas gracias doctor Roque Caivano. Muy clara su exposición. Hay una pregunta, pero yo también tengo una pregunta para hacerle sobre esto del laudo parcial. A ver si, yo no sé si entendí bien, pero por ejemplo, se me ocurre a mí, en un laudo a donde haya que decidir sobre cuestiones patrimoniales, por ejemplo, y se decidiera sobre, se lauda sobre algunas cuestiones, se dicta el laudo, y otras cuestiones no se dicta el laudo porque, bueno, no se resuelven en ese arbitraje. Yo no sé si estoy entendiendo que al haber esa bifurcación hay una parte que queda resuelta, pero hay otra parte que puede ir a los tribunales No, en general, de todas las cuestiones que se le plantearon como cuestiones a decidir por los árbitros, los árbitros pueden decidir, todas juntas en un único laudo, o pueden decidir una parte en un laudo y otra parte en otro laudo distinto. Ah, bien, 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 bien. Pero digamos, en definitiva, las partes se han sometido a arbitraje y termina en el laudo arbitral. Todo lo que hayan, todas las cuestiones que se hayan ventilado en ese proceso, se resuelven en el laudo. Así sería. En todos aquellos que se resuelven en el laudo, en todas aquellas cuestiones en las que el tribunal arbitral es competente. Bien, bien. Puede declararse incompetente respecto de algunas cuestiones sometidas a su decisión y declararse competente y resolver en otras. Bien. En aquellas que no resuelve el fondo es porque resolvió ser incompetente, por ejemplo. Bien, bien, bien. Miriam, si me permitís antes que le transmitamos la pregunta. La pregunta. Sí, sí, por favor, doctora. No, no, antes simplemente quería, aprovechando la excelente exposición de Roque en este sentido, quizás sería útil cerrar tanto el tema de la intervención judicial como el tema del laudo, quizás ver algunas tendencias de jurisprudencia argentina en estos últimos cuatro años, digamos, a partir de, ya desde la reforma del código, con la incorporación del contrato de arbitraje en adelante, creo que, inclusive con la sanción de la ley de arbitraje comercial internacional, creo que ya tenemos antecedentes jurisprudenciales interesantes a nivel argentina, digamos, a nivel local, que me parece que, si me permitís dos minutos, valdría la pena precisar con relación a estos aspectos de los que estuvimos hablando. Hoy los tribunales, en todo lo que es el foro de primera instancia, pero más que nada en los casos de segunda instancia, perdón, en las cámaras de apelaciones, nosotros estamos encontrando jurisprudencia en la cual vemos una actitud favorable por parte de los jueces respecto de la prórroga, claramente a favor de la jurisdicción de los árbitros, como algo que ya se entiende positivamente, como afianzado esta actitud favorable de los jueces para entender sobre esta delegación de justicia, se entiende la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, se ve, digamos, evidentemente que esta administración privada de justicia no es ajena a cierto control judicial, como estuvimos viendo, y por eso se establecen esas excepciones al control judicial, se establece la posibilidad de una renuncia voluntaria de las partes a la interposición de recursos contra el laudo arbitral, en alguna manera puede ser considerada, que pueda ser considerada como control del orden público o no, el control judicial del arbitraje aparece vinculado con principios propios al derecho procesal, al debido proceso, a la debida defensa, por supuesto, principios que son reconocidos por nuestra Constitución, hay una interpretación restrictiva, sostenida en la jurisprudencia sobre la revisión judicial de los laudos arbitrales, y en la mayoría de los casos se puede hasta haber una clara restricción de este control judicial, inclusive hasta el final o en el final del procedimiento en los casos que se pueden analizar. Me parece que esto vale la pena mencionarlo, o valía la pena mencionárselos a ustedes, porque creo que no solamente es una cuestión que está en la ley, que está en la doctrina, sino que también estamos viendo, evidentemente, una jurisprudencia que acompaña esta idea de evitar un control judicial que conduzca a la desnaturalización del arbitraje privado con todos los beneficios que se estuvieron describiendo tanto en el primer módulo como en el segundo módulo con el doctor Caibano. Perdón, Roque, era simplemente para cerrar este tema del control judicial. No, no, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por compartir esos datos. Doctor, le debo una pregunta, dice, ¿hay colegios de árbitros para laudos en cuestiones agropecuarias? Hay tribunales arbitrales generales y tribunales arbitrales en materias específicas. Yo, de hecho, ahora estoy físicamente en uno relativo a materias agropecuarias, que es la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos Aires, que es un tribunal arbitral especializado en cuestiones agropecuarias, justamente. Pero, a ver, el tema del laudo no tiene que ver con la materia, sino con el final del procedimiento que se ha seguido en el arbitral, y vale lo mismo que sea sobre cuestiones agropecuarias o sobre cualquier otra materia que le haya sido sometida a decisión de los árbitros. Bueno, no hay más preguntas. Sí, las hay, pero no se tiene que darse más. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más? Sí, no sé si se escucha, soy la doctora Cataneo. Doctora... Adelante, adelante. Bueno, yo quería comentar a los colegas que con nosotros como árbitros podemos hacer, a veces, un gran uso de la jurisprudencia de Cámara que mencionaba recién la doctora que habló antes de Roque Caivano, y es, me ha pasado en la realidad, a veces los jueces de primera instancia, por lo menos en la capital, en la Cámara Comercial, nos encontramos más remisos a aceptar la jurisprudencia, perdón, no la jurisprudencia, a aceptar el tema de la actividad arbitral y también la pericia arbitral, que es otro instrumento muy útil que tenemos en muchos códigos procesales del país. Entonces, mencionándole a los jueces, nosotros como árbitros, haciendo un poco el alegato y un boche, a los jueces de primera instancia, miren, está tal fallo de Cámara, eso ha servido en el alegato y un boche que hacemos a veces los árbitros y los peritos árbitros, etc., para ayudarnos, esa jurisprudencia de Cámara nos ayuda a que los jueces en primera instancia, que están menos reconociendo nuestros temas de arbitraje y de pericia arbitral, reconozcan, porque cuando ven que Cámara apoya más al arbitraje que en primera instancia, porque no lo conocen a veces, o se lo olvidan, o porque nos ven como competidores a los árbitros, esa jurisprudencia de Cámara me ha servido mucho personalmente y pienso que sirve a todos. Gracias por mencionar a la jurisprudencia de Cámara, a la doctora que me parece muy importante y apoyo su posición. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el aporte. Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, cerramos este encuentro del día de la fecha, nos vamos a reunir el 15 a la misma hora, así que va a estar el doctor Royman, el doctor Argerich, así que espero que a todos los que nos han estado siguiendo que se puedan sumar ese día a esa reunión, con esos temas tan interesantes que van a dictar los doctores, y por supuesto, un enorme agradecimiento al doctor Roque Caivano y a Verónica Sander, que han dado dos exposiciones muy esclarecedoras, muy enriquecedoras para todos los que estudian, practican el arbitraje. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones.